Ahora no puedes saber si estás equivocado o no. Y si te equivocaste, sentirás pena por ella. Pero ahora es momento de solo creer en tu amor. Vaya, 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 vaya. Demir Yaman puede ser un poco burdo, pero su arquitecto es maravilloso. Hizo un gran trabajo. ¿Te dio problemas? No, ningún problema. Antes de que dijera que hablaba de la planta, él me dio los planos. Los tomé y me dijo que después hablábamos del precio. Yilmaz, ven, ven. Zetín, los veterinarios iban a venir. Si ya llegaron, diles que vean a los caballos. Anda, hijo. Por supuesto, señor. Son los planos de la planta de Demir Yaman. Le pedí a Zetín que buscara al arquitecto para pedírselos y ya lo tengo en mis manos. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? No pude dormir toda la noche. Te la pasaste pensando. Y te aseguro que Zulei Ha estaba contigo. Quizá tengas razón. Y Zulei Ha no es feliz en ese lugar. Quizá todavía me ama. Eh, pues hay que esperar. No voy a poder respirar hasta saber de Zulei Ha, padrino. Te aseguro que podrás y sabrás de ella, pero en el momento adecuado, con calma y gradualmente. Voy a ir a casa de Demir Yaman y hablaré con Zulei Ha, padrino. No puedes ir allá. Demir Yaman tiene muchos hombres armados vigilando su casa, y lo sabes. Puede tener un ejército si quiere. ¿Y cómo crees que entrarás? Llegarás diciendo, hola, quiero hablar con Zulei Ha, déjenme pasar. No puedo detenerme. No puedo, tengo que hacer algo hoy mismo. No te digo que lo hagas. Cuando yo diga dispara, dispararás. Pero ten paciencia. Paciencia. Si ahora pones una mano en la puerta de esa casa. Padrino, escucho todos tus consejos. Pero este no. Bajado. Muchacho. ¡Gilmaz! ¡Gilmaz! ¡Es un necio! ¡No vayas allá! ¡No vayas! ¡Gilmaz! ¡Suscríbete al canal!